Hey, hola a todos chicos, aquí Dolly, bienvenidos a mi nueva serie de que voy a subir entero Entero y bueno, y mucho, y es Left 4 Deck 4DA Bueno, muchos están preocupados porque no sé cuándo decir la siguiente parte de Blushies Pero Blushies lo vamos a dejar para otro lado y vamos a empezar con Left 4 Deck Ya creo que es un juego, un juego no Bueno chicos, estamos aquí en un juego no juego y esta vez Vamos a grabar esto y os lo voy a decir Os voy a explicar como estoy, la verdad ya lo diré luego Soy muy muy la de Vamos con esto y la verdad estoy aquí en mi casa, vale Y pues bueno, como ya os he dicho que Blushies lo vamos a dejar para otro lado Ya que lo he tenido que eliminar el juego para, fíjate como lo instalaría en Left 4 Deck Tuve que eliminar algunos cuantos programas, pero no eliminé todos Y pues bueno, y bueno, yo ponerme esto bien ya que aquí en mi casa estoy con una manta, vale Hecha por encima y con unos guantes Bueno, vamos a jugar aleatorio, bueno vamos a jugar con mi personaje favorito Favorito con Bill, vamos a ir pasando el juego con Big y después pues si me da lo que lo pasaremos, yo que sé Con Luis o con Francis, pero de momento con Bill, bueno, vamos En el nombre se llamó a decirme en 500 no lo pude cambiar, me vino así Y pues bueno, me vino así en el nombre, no lo pude cambiar y tal Bueno, voy a cortar ya que esto va a tardar en cargar y pues entrego al segundo vuelvo, vale Bueno chicos, aquí estamos y como podéis ver Bueno, bien, para los que no sabéis que es el juego de Left 4 Deck y no entendéis ¿Qué mierda es eso? Bueno, Left 4 Deck es un juego de zombies, vale De zombies, es como Counter Strike, pero solo que es un poco distinto Y claro, son los mismos creadores, los mismos dos refranjones Ya que Valve fue el que creó Counter y esto también le han creado a los de Counter Y bueno, lo guapo que tiene Left 4 Deck es que fue el primer juego de Valve, el único Del que le pusieron para que se dan las piernas, no sé si habrán más Se dan las piernas para que podamos tirotear Y aquí, como es, y esto no es como el 2, ya que en este hay menos zombies, menos mapas Y la verdad es corto, corto el juego, no sé qué decirlo, pero es corto Es corto el juego Es corto ya que el 1 fue un corto, no fue tan largo ya que nada más solo eran 3 campañas No está las que están en el Black, en el Left 4 Deck 2, que ahí metieron la campaña del Left 4 Deck 1 Y está, pues, sería todo y como el Left 4 Deck lo tengo todo modificado, ese no creo que lo vaya a subir Con las modificaciones y tal Pero este como es corto y nada más durará solo para 3 capítulos Ya que el juego durará por lo menos para 4 o 5 capítulos Ya que el juego es larguillo, vale, pero es un corto porque tiene muy, muy pocos mapas Bueno, pues lo que voy a mostrar en este mapa es que esa es la primera parte, vale El episodio 1, esta es la parte 1 y la parte 2 Ya que es la parte 1 y bueno, pues este puede que lo edite Ya que vea, vamos, varias cosas de cerrar esto, vale Y bueno, vamos a, y aquí tienen que haber píldoras porque aquí no Hay muy feo píldoras o algo Y bueno, y aquí los personajes os voy a explicar Son Bill, Francis, Luis, que Bill soy yo Y pues esta es, esta, esta es, esta es zombie, vale Así que bueno, vamos a bajar Ahora tenemos que ir y darle un poco Y vamos a ver al bomber El bomber es el típico zombie gordo asqueroso La verdad, mira, este es el zombie Este es el zombie asqueroso Es un gordo Y luego tenemos que tener cuidado donde estará nuestro equipo Porque si no, no, no Nos dicen varias, varias, para honorios y tal Como es, vamos a ver bonito a mí, también es bonito a Francis Bueno, Luis Es que de lejos apareció a Francis Bueno, voy a comprar una cosa y que es esto Mmm, son las, y, a ver Bueno, vamos a cagar, a ver aquí un momento Bueno, que hace Bueno, no, vamos a dejarme filipolleses y sigamos Una cosa, primero, os voy a decir las ediciones de los personajes O sea, Bill es uno que hizo la mini en Feuta Bueno, no, es de lo más, es uno que estuvo Que literalmente estuvo, fue, es un operador del Vietnam, ¿vale? Como, como sea, y era más americano, quiero Vamos a ver Vamos a luchar contra los vietnamitas Vamos a entrar aquí, que aquí dentro hay que haber algo Provicciones o algo Porque no quiero estar más afuera Vamos a ver aquí que hay Vamos, píldoras Vamos, píldoras A ver, hijo de puta Vale, le voy a meterme nada en Mario A ver, ahora salgo Oh, salió del armario Bueno, vamos a dejarme filipolleses, vamos ¡Ay! ¡Me cago en el coche de los cojones! Vale, cuando toca estas mierdas Que si quieres le paga un poquitito Si se me sube a mucho es por el juego, no es por... Es porque estoy grabando, ¿vale? Pueden hacer nada, es por razones de que quieran, ni nada de Dios, ni nada de Dios, ni nada de Dios, estamos grabando ¡Ya la he dicho, la puta! ¡Ahhh! Madre mía, me están pegando una persona aquí Vamos, vamos Voy a cerrar ya la puerta Y pues nada chicos Hasta aquí ha llegado el video Un video corto porque La verdad no tenía nada que hablar Y pues bueno chicos voy a dejar hasta aquí el video Hemos tenido momentos raros Y tal Esto se merece una segunda Parte Y pues la grabaré Pues yo que sé Mañana traeré el video Y eso voy a editar los momentos Que a mi me han parecido Desarrolladores y tal Muy bueno chicos pues nada Aquí dejo el video, despedirse Luis Despídete Francis Despídete Zoe Venga Vamos hasta la próxima Adiós Adiós chicos Adiós Bye